El fin se semana pasado, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se llevó a cabo el Congreso 2019 Motorrad Federación México. Esta asociación congrega a los clubes de motociclismo a lo largo del país, y el encuentro sirvió para que eligieran nuevos representantes, así como para que pudieran disfrutar del paisaje del Estado. El motociclismo representa uno de los pasatiempos más apasionantes. Para cierto sector de las personas, ellos afirman que un viaje en moto es sinónimo de rebeldía y libertad. Fueron cerca de 200 las personas que asistieron al encuentro, ellos recorrieron algunos de los caminos más icónicos de la entidad. Entre los que se cuentan lugares como, la Reserva de la Biósfera El Cielo, ubicada en Gómez Farías y Playa, la pesca en Sótola Marina. Además, disfrutaron de la gastronomía local y de los bellos paisajes y las amplias. Crateras de Malapica, las motociclistas de atmodo Fedmex continúan recorriendo los crateras y destinos de ya han visitado el Cielo en local, arroba optam, arroba sector barra bajatampic.twitter.com barra 4ctapzon 2rkw.fco. Cabeza de Vaca, arroba f, Cabeza de Vaca, februari 9, 2019 Los motociclistas dijeron que han conocido pocos lugares tan bellos como Tamaulipas, además de que fueron recibidos cálidamente y no les hizo falta absolutamente nada, resaltaron además. Lo mucho que disfrutaron de la gastronomía local. Este tipo de eventos favorecen la imagen del Estado a nivel nacional. Pues en los últimos años la entidad se ha hecho con una fama asociada a la violencia y al crimen. Sin embargo, esto no representa el panorama general de la entidad y ésta tiene una belleza profunda que ofrecerá. Los turistas. La rodada realizada por Motorrad recorrió una ruta de más de 125.000 kilómetros a través de los Caminos de Tamaulipas. Damos la bienvenida a cerca de 200 motociclistas de 19 estados de la República pertenecientes a arroba a motofedmex. Quienes eligieron a nuestro Estado para la celebración de su Congreso 2019. Esta es su casa. Disfruten de las carreteras. De los beneficios en el turismo. Este evento trajo consigo una derrama económica interesante. Las cifras indican que los motociclistas dejaron en la entidad poco más de 800.000 pesos, los cuales fueron a parar a la industria hotelera, a restaurantes y servicios, lo cual significa un beneficio para los pobladores de Tamaulipas. Información y fotografías del Gobierno del Estado de Tamaulipas. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!